Y ahora que el sistema es llorando a todo el tiempo El libro es de mi vida, papá lo dijo Moramos, moramos, la noche El centro de suerte es para rezar Me dejó de verte, no me dice nada Me va a caminar, no me voy a llevar No sé qué te hace, que te voy a llorar Te voy a llevar y te voy a durar Me dejó de verte, no me voy a llevar Me dejó de verte No sé qué te voy a ir No sé qué te voy a llevar No mis Pourquoi no me voy a llevar On mi amor, te voy a llevar Lo que está en Delhi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!